La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia en vista hermosa meta presenta Vidas, como dice la Escritura Mi nombre es Luz Estela Chávez, agradecida con mi Señor por haberme regalado estos dos hijos Después de las 24 horas de nacidos mis niños, se les desarrolla la bilirruina que se les quema las neuronas, pueden que amen como vegetales o especiales Y gracias a mi Señor, el Señor me los sanó, mi niño está grande, mi niña también, aliviaditos y por eso vivo, como dice la Escritura Gracias por ver el video